Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole se interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Boticas de agüita fresca que manda Dios Y tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Ay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que hay en Barranquilla En Montserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Festival va llenando el Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta y fiestas del mar Por el aguardiente y la cosa tuera La fe de Colombia ven a tomar Por la feria de las flores que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira y las arepas del maíz Por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Pégate la robadita Y de ahí para buscar a Maña La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme de lo más puro De la que me dio la vida y me hace feliz Lo sabe el Niñito Santo y todito el mundo Ay que las mujeres más bellas están aquí Los llanos bailan alegres con el moromo El porro de mi sabana ven a sentir Ay las hembras bailando cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas también a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Ay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que hay en Barranquilla Por el Montserrat de Navabotá Por las bonitas ferias de Cali El festival va llenando en Valladobar Por las bellas playas de Cartagena Por Santa Marta y fiestas del mar Por el agua ardiente y las cosas nuevas La fe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, ay, ay Y al carnaval de blancos y negros Vamos, vamos Aquí traigo la invitación Al cuna de cordeones Villanueva Aquí traigo la invitación Pincelejo y Montsería Bailen, bailen Aquí traigo la invitación Y sigan pa' los aguinaldos boyacenses Aquí traigo la invitación Y al carnaval de Ocaña Aquí traigo la invitación Púcuta Allá voy, allá voy Aquí traigo la invitación Ahí nos vemos Aquí traigo la invitación Aquí traigo la invitación Aquí traigo la invitación Aquí traigo la invitación Aquí traigo la invitación